Escuchara Sol Vélez que la niña Lourdes dijo... Que tome la palabra, por favor. Tengo muchos ítems para contestar. Primero que yo soy la persona menos careta que hay en el universo. Si tengo un problema voy y te lo digo en la cara. O si hay algo que no me parece voy y te lo digo en la cara porque te lo dije un montón de veces en la cara. Soy la persona menos careta. Después, que a mí me caigas bien, que no me vas a dejar de caer bien por las cosas que decís, no quiere decir que yo venga acá y después avale todo lo que vos digas. Va a haber cosas que me gusten y cosas que no y lo voy a decir porque es mi trabajo como panelista. Y después, que si tenés algo para decir del verano, contalo porque está Polino y lo llamamos a Jope que era la persona con la que yo hablaba y él sabe lo mal que yo la pasé en el verano. Entonces lo traemos acá y vemos las cosas que vos decís que tanto sabés y que él diga las cosas que yo hablaba con él porque yo hasta pensé en renunciar de la obra. ¿En serio? Eso no me enteré. ¿La pasaste mal? ¿Qué fue lo que pasó? Y le mando un beso a todo el elenco que eran divinos. Poli, Pedro, lo más. Nunca me enteré. ¿Por qué la pasaste mal? Grevy, Elvich, Dani, no pasa nada. Y Rocío Robles. Son cosas que ya pasaron. Fue un drama estas tres. Que no querían compartir camarín. Creo que las echaste de camarín o algo así. No, yo no me terminé yendo del camarín. Pero por un tema de que no tengo ningún problema. Yo con Belu es más me llevo hoy en día re bien. La salud me parece una potra total. Pero no, hay cosas de convivencia que uno no comparte y a veces te sentís mejor a veces peor. Dejá la puerta abierta. Eso y otras cosas que no importan. Y eso es lo que me decís que sabía. Está, pero no me amenacés con que sé cosas porque vos no sabés lo mal que yo la pasé. Yo también la pasé muy mal en muchos elencos con compañeras. Porque bueno, las mujeres en cierto punto somos bravas. A lo que yo me decía es difícil. Creo que me condenaron demasiado por un error que lo asumí. Lo asumí. Creo que fue como demasiado. Trá, Cate, Lourdes. Lo de vos a cuernos. Sí, y lo acepto, que estuve mal. Creo que le pedí disculpas a Carolina, le pedí disculpas después en lo privado. Y creo que me condenaron demasiado. Eso fue lo más importante para vos, las disculpas entre ustedes. Sí, sí. Pero ¿quién te condenó demasiado? ¿Por qué lo tomás como que te condenaron de más tiempo? Y bueno. Dice que acá la matamos, en este programa matamos mucho el tema de que haya dicho vos de cuernos. No, no estamos de acuerdo. Nadie nos ha de acuerdo. Que no, no, nadie. Hagamos enojado. Pero ahí a meterse con cosas más sensibles. A mí, por ejemplo, en lo personal no me gusta. Si vos tenés una pelea, me parece que te equivocaste y te lo digo en la cara, te equivocaste. Pero no por eso vas a ser mala persona. Nosotros pensamos que vos sos mala compañera. Es más, ese mismo día dijimos, es muy buena compañera y todos dijimos que sí. Y dijimos que no. Vamos a decir que no. Pero si es eso es algo que no compartimos, yo estoy en todo mi derecho a decir, yo no lo comparto. A mí me parece horrible eso. Como yo tal vez digo cosas que a vos te deben parecer horribles. A vos te pareció que fue mucho porque fue con vos, pero hablamos un solo día de ese tema. No, aparte, esa cosa como de sacar trapitos al sol de que si yo cuento lo del verano. Claro. Yo cuento también lo del verano cuando te defendí con un tipo nefasto. También yo te lo podría decir y no te lo digo porque me banqué, fui, te defendí y no tengo que decirte. No pará, ahora lo estás diciendo. No pará. ¿De quién hablas? Porque es verdad, era un productor que era un asqueroso y se metía con las chicas y yo fui, me le planteé, entendés, defendiéndola cuando ni siquiera éramos amigos, éramos compañeros de trabajo. Entonces, a ver, no voy a estar sacando la banderita, lo digo ahora por lo que vos decís, cuando te dije, cuando entré a la camarita y te dije tal cosa, aparte yo te lo digo en la cara, a ver, a esta altura de mi vida. ¿Qué pasó con un productor? No, no, yo ya lo hablé una vez en Los Ángeles. Sí, lo contó en Los Ángeles. Para mí... Una situación de acoso. Pero contá lo que ha pasado tu vida. Había vivido una experiencia, la verdad, desagradable, porque Flavio fue un buen productor. Sí, no, Flavio siempre. Yo el año que trabajé con Flavio en Excitante fue un gran compañero. Siempre nos apoyamos mucho en él los bailarines. ¿Pero es un productor que te acosó? Sí. Tuve una experiencia, bueno, ahí al límite, al límite. Al límite, sí. Cosa que yo no apoyaba y siendo el director en ese momento o coreógrafo dije no, porque aparte era una cuestión de que, como caballero, como caballero no da. Bueno, si querés, hasta tuve a punto de perder mi trabajo. Pero bueno, nada, por eso te digo, a veces hay que... Una cosa es el juego y otra cosa es la realidad. La realidad es esta. Totalmente. Y la realidad también tiene que ver con eso, que hay un montón de cosas que hemos vivido, más los que somos bailarines, que nos conocemos de toda la vida y vivimos un montón de experiencias juntos. Pero no todo se tiene que contar al aire. Eso es lo que yo digo. Hay coreógrafos que... Pero qué bien ha habido esa actitud que vos tuviste, porque no lo tiene cualquiera. No, hay coreógrafos que tiene... Y como hombre está muy bien que en un trabajo cuando ves a una situación así, te plantes. Que tapan, nos regalan. A mí me ha pasado con coreógrafos que siguen en el candelero, que mami me han dicho, y querés ser el primero bailarín y pasá para acá. Claro. ¿Entendés? Yo no lo acepté. Sí, eso existe, no lo hagamos. ¿Existe? Eso existe, pero acá en cada uno...